La idea es de esta semana que tomemos conciencia de que a los jóvenes hay que cuidarlos, hay que estar. Y bueno, organizamos una serie de actividades entre las cuales lo convocamos y de muy buena voluntad aceptó a Maxi Verón, al doctor Valenzano, que también va a estar dando una charla. Bueno, Maxi por ahí nos puede contar un poco de qué se va a tratar. ¿A dónde vas a apuntar, en esta charla en especial? Mirá, son dos jornadas, la del miércoles y jueves, que el miércoles es tres, las dos van a ser a las 20 o 30 horas. Y la primera jornada tiene que ver básicamente y específicamente con lo que tiene que ver con prevención de adicciones, que es el tema en el cual yo estoy trabajando y el cual manejo permanentemente. La del doctor Valenzano al otro día va a ser diferente, va a tener otro abordaje, pero la del miércoles va a tener que ver mucho con lo que podemos hacer como adultos y como papás y como responsables acerca de las generaciones que vienen en todos los ámbitos. Adicciones es uno de ellos. Adicciones es uno de esos ámbitos en donde a los más grandes nos toca y nos tenemos que comprometer para que no pasen o no sigan pasando las cosas que vinieron pasando en nuestra comunidad desde un tiempo a esta parte. Adicciones o prevención de adicciones tiene como base o como iniciativa, digamos, hablar siempre poniendo un poco el énfasis en lo que es. La familia como primera medida, como primer lugar, como primer grupo o agente de prevención. Perdón. La escuela como segundo, en segundo orden o como segundo lugar. En la escuela el chico tiene también un importante lugar en donde la contención y la escucha y la empatía se hacen presentes. Y después como en tercer medida, yo siempre digo y hablamos todos del Estado. En este caso, el Estado en el que vivimos nosotros, la comuna en la que vivimos nosotros, el Estado como figura... ¿Qué rol debiera cumplir? Bien, bien. Y bueno, enfocándolos en esos tres lugares, podemos llegar a abordar diferentes conclusiones. Lo que más a nosotros nos interesa a ellos como grupo y el abordaje mío va a ser ¿por qué no empezamos a comprometernos? ¿Por qué no dejamos, digamos, el discurso para empezar a accionar?